¿Qué es el aeropuerto? ¿Querría hacer una reserva de avión para Atenas? ¿Es un vuelo directo? En la ventana, y para no fumadores, por favor. En la ventana, y para no fumadores, por favor. ¿Querría confirmar mi reserva? ¿Querría cambiar mi reserva? ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? ¿Quedan dos plazas libres? ¿Quedan dos plazas libres? ¿Cuándo aterrizamos? ¿Cuándo aterrizamos? ¿Cuándo aterrizamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? ¿Está su bolsa? ¿Es esta su bolsa? ¿Es este su equipaje? ¿Cuánto equipaje puedo llevar? Otzi kilo. Veinte kilos. ¿Rogor, holot otzi kilo? ¿Cómo? ¿Solo veinte kilos? ¿Cómo? ¿Solo veinte kilos?